¿Cuál fue el primer gol? Creo que lo más fácil sería decir el listado de la cancha, pero bueno, son partidos que a veces te pasa eso, o el pobre está desconcentrado, o muchas circunstancias que afectan, los pobres que llegaron el miércoles también. Pero bueno, hay que seguir trabajando y mejorando, cambiar la idea de lo que se dio hoy, que no me gustó para nada, y volver a retomar el camino del equipo, de la necesidad. Como el tío Carrera, me parecen dos grandes tipos, unos maravillosos entrenadores. Si me preguntás qué no me gusta, ellos son las formas. Yo hablo siempre de que cuando salen los chicos antes de empezar el partido, siente tu liga, cuida tu liga. O sea, es una manera de hablar de valores. Entonces, ese mensaje de valores tiene que venir desde arriba también. Así que le mando un muy fuerte abrazo a Víctor Manuel, porque es un tipazo y un gran enterador. Y al piojo también, porque es un hombre que está haciendo una campaña maravillosa, increíble, extraordinaria, y ya salió campeón. Así que, lo que sí hay que tener cuidado son las formas. No se vale llevarse a nadie atropellado entre las piernas. Y cada uno lo evaluará como le parece. Creo que, para mí es lo que te digo, hay que cuidar mucho las formas. Las formas porque, si no, es como que le seguimos dando alimento a la bestia de la vorágine de los resultados del fútbol. Entonces, a veces se habla de proceso, después no importa el proceso. Yo creo que lo que hay que definir es una línea. Yo creo que las formas hablan de la grandeza y de los valores que uno tiene internamente. Yo no te puedo decir cómo lo manejaría, pero yo soy un simple entrenador. A lo mejor el día que sea directivo, lo manejaré de otra manera. Pero lo manejaría siempre con los valores por delante. Siempre, 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 siempre. Porque todos los que estamos acá y toda la gente mexicana saben muy bien la diferencia entre lo bien hecho y lo mal hecho. No hace falta engañar a nadie desde mi óptica. Pero, 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 pero... Es increíble, pero estamos, estamos cerca. La verdad, creo que el equipo jugó muy bien, sacamos un mal resultado. y la verdad que muy internamente se lo quisiéramos brindar a la oficina, creo que siempre ha estado apoyándose y creo que también es muy mérito de la oficina. No digo un mensaje porque es bien cierto que estamos cerca, pero quedan todavía tres partidos difíciles, una salida contra Atlas, recibimos América y luego la última jornada contra Pachuca. Yo lo único que te puedo decir, y lo hablamos ahorita en el vestuario, la verdad que el equipo está contento, estamos bien, pero creo que es lo más que tenemos que tener y seguir trabajando como lo hemos hecho y esperar a que realmente logremos confirmar que estamos dentro de los ocho primeros. Yo creo que cortarle un poco el circuito al León en esa verticalidad que tiene, ese gran contraataque que tiene, empezando por medio campo, creo que hoy hicimos un trabajo donde estuvimos muy juntos, nosotros también intentamos con la velocidad de COSME poder tener esa verticalidad y creo que hoy no se funcionó y bueno, pienso, no sé, ustedes que el equipo ha hecho un buen partido y lo ganó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!